La mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Viví la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo Buenos Aires. Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor estafo del periodismo local y regional. ¿Cómo están? Buenas noches y llegamos al viernes. Buenas noches. Buenas noches, Reina. Buenas noches para todo el equipo. Ya estamos en el penúltimo viernes de junio con muchísima actividad. Mucho movimiento en la ciudad también hoy, Reina. Tal cual. Mucho movimiento de tránsito que siempre sucede aún más los viernes. Pareciera la tardecita por ahí. Yo digo tardecita. A las 18 ya va oscureciendo en esta temporada de invierno que tenemos. Y allí detrás, me voy a adelantar, tenemos el símbolo de la nubecita con unas botas. Y claramente en esta tardecita noche nos ha sorprendido esta situación. Que tal vez no es una llovizna persistente y específica, sino que es como si estuviera en el aire y que moja igual. Que moja igual, se siente. Y la humedad, bueno, también el 100%. ¡Qué divina noticia! Tenemos de todo. Y niebla. E incluso hay alerta amarillo para algunos sectores. Hay alerta roja para otros sectores. Pero estamos hablando de provincias como Mendoza, como Neuquén, por fenómenos que pueden ser muy peligrosos para las próximas horas. 11 grados la temperatura actual, cubierto con llovizna en venado tuerto. No tenemos alerta, estamos en alerta naranja. Es decir, que nada va a pasar más que fenómenos que se complementan con humedad, con llovizna, con cielo cubierto, con niebla, que se torna nuevamente difícil. Como es en las horas tempranas iniciar la jornada, que nada vemos. Y más aún cuando te movilizás en algún vehículo, se repite esto por la noche que se dificulta la visibilidad. El día sábado, y vamos a ampliar hasta el domingo, el sábado mínima de 10 grados. Miren acá, 10 grados, máxima de 20, exactamente. Se ha incrementado la mínima, seguramente por este fenómeno que estamos viendo en estas horas. Se está yendo ya el día viernes. Y el viento del noreste hará lo suyo. Luego rotará el viento del sudeste. Tendremos 11 en el inicio de la jornada, 11 posteriormente sobre las 8 de la mañana. Y luego 20, 20 grados ya en plena tarde del día sábado. Para cerrar la jornada con una mínima de 10. El domingo la situación cambia un poquito porque tendremos una baja mínima de 9 grados y una máxima de 18 grados. Mayormente presencia del viento del sudoeste durante el día domingo. Luego por la tarde noche rotando el viento del norte. La próxima semana lo vamos a dejar para después porque la pregunta, por ejemplo, es cómo se va a ir junio, un mes clave en este traspaso del otoño al invierno. Y cómo se vendrá el mes de julio. Ya hemos anticipado algunas lluvias intensas sobre fines de ese mes. Inicio de agosto con los primeros fenómenos del niño. Pero bueno, eso lo vamos a dejar, Rena, sobre el final. Vamos a ampliar esta información correspondiente al fin de semana y también a la próxima semana. Así es, y arrancamos ya bien activos. Antes que se me vaya vamos a saludar juntos a todo el equipo que no lo hemos hecho. Y a los que están del otro lado, por supuesto, como siempre, arrancamos agradeciendo a ustedes por acompañarnos. Saludo para él. Mirá, decí que se nos vinieron todos hacia los estudios centrales desde los controles. Que hoy tenemos a los tres aquí. Están los tres, los tres, no decimos que teros, sino los tres profesionales. Tres profesionales, cada uno en su faceta. Manu con las cámaras, haciendo toda la magia. Y también así está, él trabajando en la producción que va, viene cámara, técnica, de todo. Después está su amigo, el fanático de Boca. Mi amigo, que ayer lo terminábamos hablando justamente. Ahí le erró entrar el tema, Rena, pero igual. Federico, así que lo tenemos a Manuel, Federico y Eliana detrás de cámara, haciendo todo el laburo que corresponde. Muy bien, y felicitamos a todos los hinchas de River, claro que sí. Claro, por supuesto. Goleada la de ayer. Bueno, y ahora sí, vamos a seguir avanzando como lo hacemos siempre, que seguramente en instantes ya vamos a estar repasando. Porque hoy es viernes, Noticias en HD tiene muchas cuestiones para contarte, por supuesto. Pero también nos resguardamos un tiempito para poder repasar lo que tiene que ver con la agenda cultural, recreativa, artística, las diferentes disciplinas. Hay de todo, como cada fin de semana en la ciudad de Venado Tuerto, para todos los gustos. Y antes de ir con esto, aprovechamos a hacer un repaso rápido de algunos de los títulos que luego iremos desarrollando a través de las entrevistas. También tendremos voces en vivo hasta las 22 que iremos compartiendo, con responsables que nos llevan incluso hacia otros territorios provinciales de la República Argentina. Y en lo que refiere a algunas de las voces que escucharemos a través de las entrevistas que realizaron nuestros compañeros desde el móvil, nos vamos a ir hacia la Plaza San Martín de la ciudad de Venado Tuerto, porque durante esta mañana se concretó finalmente aquí en la ciudad. Los alumnos de cuarto grado de escuelas públicas y privadas concretaron la promesa de lealtad a la bandera. Por otro lado, el intendente Leonel Chiarella se refirió a la detención del supuesto, en este caso, delincuente, que habría dejado en la municipalidad las amenazas. Así que vamos a estar contextualizando en relación a esta información. También nos vamos a adentrar en lo que va a suceder el próximo domingo con un domingo 25 de junio, con 14 clases gratuitas de yoga, diferentes formas, disciplinas, que tiene que ver con lo que fue el 21 de junio, el Día Internacional del Yoga. Por otro lado, nos vamos a ir al Hospital Doctor Alejandro Gutiérrez, porque una vez más, diferentes profesionales de distintos sectores del Hospital de Venado Tuerto, se reunieron puertas afuera para una vez más visibilizar la situación que vienen reclamando desde hace ya tanto tiempo, entre algunos otros temas que iremos trayendo durante toda esta jornada, hasta las 22. Ahora, Emma, si te parece, comenzamos con el repaso de la agenda de esta noche. Nutrida agenda para el fin de semana que comienza ya en las próximas horas, y después de Noticias en HD podés disfrutar, o durante el mientras tanto, bueno, te vas informando de la actividad que recibirá el sábado o domingo, y que comienza ya en los próximos minutos. Vamos ya con el señor productor, y la primera de ellas tiene que ver con el Mapas, esta alternativa para poder disfrutarla desde las 21 horas en 1927 Multiespacio, en que hace 435 Mapas, folclore latinoamericano, la agrupación integrada por Bernardo D'Aluizio. 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 Lo aprendí porque hoy en la tarde estuvieron aquí algunos de los integrantes. Muy bien, qué lindo recibirlos. Bueno, Julián Cicercia, Agustín Turdó y Javier Rivero prometen un amplio repertorio de temas del cancionero popular argentino y latinoamericano. Esto será hoy, entonces, 21 horas, en Casay 435-1927 Multiespacio. Así es, y vale destacar con la invitación anterior que Agustín Turdó es benadense, pero que la mayoría de los músicos hoy residen en la ciudad, estamos hablando del evento anterior, residen en la ciudad de Rosario. Si bien uno es de Pergamino, otro es de Venado Tuerto, otro es de Rosario y otro sí es de la provincia de Salta y a través justamente del nombre Mapas lo que pretenden hacer es recorrer los diferentes territorios de la República Argentina, también irse hacia otros países limítrofes cercanos para poder recorrer con la música folclórica toda Latinoamérica. Así que una gran propuesta para disfrutar nada más ni nada menos que en un buen espacio como es 1927. Así que es una de las propuestas que está repleto de folclore esta noche, porque en 1927 hay una propuesta. Y ahora vamos a avanzar a la otra que nos permite quedarnos aquí en el barrio, porque se desarrollará en el salón que está ubicado en calle, mejor dicho, Avenida Jorge Newbery y calle Paz. Es organizado por Omar Olmedo y justamente tiene que ver con la peña, la oficial que organiza Omar Olmedo. En este caso comienza desde las 21.30 ya pueden empezar a llegar y alrededor de las 22 y algunos minutos más ya comienzan a presentarse los diferentes artistas que se estarán subiendo allí al escenario durante esta noche y se le suma en este caso oficialmente la participación de la danza, porque va a estar la Academia Jazmín de Luna y desde la una de la mañana el micrófono queda abierto. Así que además de los artistas convocados, Omar Olmedo, uno de los organizadores, estará también compartiendo su arte, pero quien quiera sumarse a cantar o quedan a disposición allí también los instrumentos puede hacerlo. Pude ser parte hace dos fines de semana atrás, porque el objetivo también de esta peña es ir realizándola cada 15 días y así se va alternando también cada 15 días la presencia de José Galante con toda su propuesta. Realmente un ambiente muy familiar, muy buena atención, muy buen lugar, como así también la gastronomía y el bufete. Así que realmente propuestas espectaculares para aprovechar que nos permiten acercarnos y vivir noches folclóricas de diferentes maneras y en distintos formatos. Nos vamos hacia el sábado, porque el sábado comienza desde las 15 horas con la charla que va a brindar la Asociación de Padres Especiales, APE, va a ofrecer una disertación a cargo de profesionales como Bettina Pasón y también Laura Mendoza. Es abierta y gratuita para todos, Stop Bullying. Allí lo vemos, claro que ese es el tema central de esta convocatoria. La cita es en 2 de abril 7, esto va a suceder desde las 15 horas y están todos invitados. Y otra de las propuestas tiene que ver con lo organizado por la Liga de Madres de Familia Santa María Josefa Roselo, que en su sede de Calle Moreno, 1330, mañana sábado, desde las 15.30, extienden esta invitación para compartir chocolates y churros. Así que únicamente tenés que llevar la taza, el valor es de mil pesos, desde ya colaborás con la Liga de Madres de Familia, pero además pasás un espectacular momento porque seguramente te van a recibir con la calidez, el amor y la contención de siempre, que en este caso también podés enterarte de todas las actividades y los talleres que llevan adelante y realmente se termina generando un buen ambiente para poder compartir. Gran sábado con muchas propuestas y de las más variadas, porque también tendremos una charla, una disertación con Silvina Giaganti y también Cami Majul, Fútbol y Literatura en Universidad Experimental. Esto va a suceder en el Club Atlético Jorge Newbery, mañana desde las 16.30 horas podés sumarte. Y tenemos más, en este caso hablamos también de la música, que para enterarnos vamos a repasar los diferentes detalles de esta invitación. Así que mañana vas a poder disfrutar de la música y la palabra. Un ciclo crepuscular donde se van a compartir textos y canciones para compartir con amigos. En este caso va, como decíamos, a estar Leti Valls con los textos y Dani Coya con las canciones. Será mañana sábado desde las 17.30, remarcan que esto es puntual, en este bar que está ubicado en calle Brown 214 y el número de contacto es el 3462-66-2102. La capacidad es limitada y allí también tenemos el valor de la entrada anticipada. Así que a reservar si deseas disfrutar en este bonito espacio como es este bar, Flanur, que cuenta la ciudad de Venado Tuerto. Y mañana va a estar repleto de música y palabras. Vamos hacia la noche ahora porque el rejunte hará lo suyo. El rejunte tango va a llevar todo su repertorio tanguero, el hermoso espacio que se presta para esto. El Teatro Ideal en Pelegrin 970. En esta ocasión presentarán el espectáculo Tangos en la ciudad. Será desde las 21 horas. El sábado el rejunte hace su presentación en el Teatro Ideal 34 años del mismo. Y hay más. En este caso una presentación que va a estar siendo totalmente gratuita. Hablamos de las propuestas que nos permiten disfrutar del teatro, del Galpón del Arte, que va a estar presentando Somnium. En este caso, como decíamos, con una función totalmente gratuita. Así que esta oportunidad también de disfrutarlo mañana, sábado por la noche. Hay más para el sábado y en esta oportunidad hablamos de Ambulantes. Ambulantes, otra de las presentaciones que se va a estar desarrollando en Espacio Rúnsima. En Rúnsima 232, Julián Venegas y José Santucho van a brindar el espectáculo Ambulantes. Es una voz musical de quienes trabajan en la calle, así como se escucha. Ambulantes es los trabajadores que salen todo el día a juntar su dinero para poder solventarse y han elegido también este estilo de vida. Y es un reconocimiento para cada uno de ellos y un regalo al corazón. Las entradas anticipadas se pueden reservar al 341-600-710. Ambulantes va a estar en Espacio Rúnsima. Rúnsima 232. Y otra de las propuestas, ya nos vamos a la medianoche de mañana sábado en un espacio que tiene que ver con 1927 también. Así que esta Party Pop que vas a poder disfrutar mañana sábado ya en la medianoche. Bueno, tenemos una de las propuestas también que se estará desarrollando mañana y también está dentro del marco del Día Internacional del Yoga, 25 de junio, 10 a 19 horas, en sede de talleres Mitre 280. Gratuito, por supuesto, y se brindarán todas las herramientas fundamentales, los requisitos, allí los vemos plasmados, en esto que se va a estar desarrollando por primera vez y de forma intensiva. Allí tenemos todo el cronograma también de lo que serán estas 14 clases de yoga gratuita, que vale remarcar que por cada horario hay dos ítems, ya que en este espacio la sede de talleres de Mitre 280 cuenta con dos salones. Así que en simultáneo se van a estar desarrollando diferentes propuestas que tienen que ver con disciplinas y formas diferentes de poder hacer el yoga. Así que de esta manera vas a encontrar seguro un espacio para vos, es para personas avanzadas, pero también para quienes hayan comenzado, estén incursionando o incluso tal vez nunca hayan practicado yoga, pero cada instructor, cada profesora va a estar acompañando también para que todos puedan realizar estas clases, descubrir, sentirse cómodos. E incluso también hay espacios para los más pequeños y para toda la familia, así que realmente muchísimas propuestas que se van a estar compartiendo en esta maratón, como la definía Ariana Mateini, una de las organizadoras y una de las profes que va a estar este próximo domingo dando algunas de las 14 clases gratuitas, que incluso también va a haber charlas para poder informarse, para poder enterarse, así que de una u otra manera deseamos que te sumes. Muy bien, continuamos con más propuestas y hablamos del Benita, el parque. ¿Vas a ir a bailar, Emanuel? Sí, sí, claro que sí, esa clase no nos la perdemos, estamos todos poniéndonos de acuerdo aquí en el equipo para estar presentes en esa clase abierta del Perico Nacional, por supuesto rumbo al 9 de julio, pero después allí en Plaza San Martín o al aire libre, podamos bailarlo, podamos bailarlo. Bueno, desde las 10 de la mañana se va a estar realizando esta posibilidad en el Colegio Santa Rosa en San Martín y 25 de mayo, se va a realizar esta nueva edición de Benita del Parque con huerteros, emprendedores, gastronómicos, eco punto, pero se destaca desde las 11 y 30 esta clase abierta de Perico Nacional donde estará el profesor Lucas Cerdá, coordinador del Cuerpo Folclórico Municipal, orientando a todos los presentes. Ya hizo lo suyo hoy en el acto que se desarrolló en Plaza San Martín, donde bailaron con todo el cuerpo folclórico municipal y se lucieron, dieron un marco tremendo a la promesa de la lealtad de la bandera para los alumnos de cuarto grado y mañana lo harán también con todo el equipo del VER TV, enseñándonos el Perico Nacional rumbo al 9 de julio, nuestro Día de la Independencia. Yo ya estaría pasando los nombres y apellidos de nuestros compañeros que se ven realmente súper motivados para poder ir. Acá en primer lugar, Eliana, me parece. Eliana, exactamente. Sí, nos dice que sí, Eliana Prieto Olmedo. Vamos anotando. Vamos a seguir avanzando, ¿queda alguna propuesta más? Así es, la fiesta de San Juan del Centro Catalán de la Ciudad de Venado Tuerto, que estuvo justamente también en la tarde de ayer el actual presidente Daniel Juillá del Centro Catalán de la Ciudad de Venado Tuerto, contándonos sobre esta propuesta que va a ser el domingo desde las 16 horas para compartir un chocolate catalán que además va a estar acompañado por tortas, churros, sándwiches, gaseosas, como así también bailes tradicionales, que precisamente para esto fueron convocados profesores y también compañeros de la Academia de Venado Tuerto, Expresión en Movimiento, que las tuvimos aquí charlando con la conducción de Sofía Chávez, que estuvieron en Brasil participando de diferentes certámenes y que se consagraron campeonas una vez más. Así que también en el marco de este próximo domingo se va a desarrollar un bingo, por lo tanto sugieren llevar birome. Esto va a ser en la sede del Centro Catalán de la Ciudad de Venado Tuerto, que está ubicado en la intersección de Calle Chacabuco y Ascuénaga. Allí vemos el valor de la entrada también. Así que otra posibilidad para disfrutar de esto y de la celebración de la fiesta de San Joan. Vamos por la última, porque siempre cierra él cada fin de semana. Hablamos de Martín Giobagnoli, que en esta oportunidad nos ofrece show y karaoke en 1927 multiespacio, en casa 6, 435. El 25, por supuesto, el domingo por la noche, desde las 21 y 30 el ingreso, el karaoke de las 22 con el show, el show de Genaro. El show de Genaro, reconocida figura espléndida. Reserva 3, 4, 6, 2, 33, 67, 68. Seguí en el karaoke, el show de Martín, para darle un marco de cierre a un súper gran fin de semana penúltimo de junio, que invita a salir y disfrutar de todas estas propuestas en la ciudad de Venado Tuerto. Seguimos avanzando, entonces, vamos a ir ahora sí a una de las entrevistas que anticipábamos hace instantes. Vamos a escuchar en primer lugar al intendente de la ciudad de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, porque como anticipábamos, tras diferentes investigaciones y la intervención de distintos agentes, en este caso de seguridad, perteneciente a diferentes áreas de seguridad, se llevaron adelante distintas investigaciones, también en lo que refieren a lo que sucedía el 10 de mayo pasado, por hacer mención y recordar cuando una empleada de la municipalidad recibía allí por Avenida Marconi un sobre donde había una nota con oraciones, términos amenazantes, orientados para el intendente de Venado Tuerto, como así también había algunas balas. Luego, esa misma noche, sucedió algo similar en el parque industrial de la ciudad de Venado Tuerto, pero volviendo allí a lo que acontecía en Avenida Marconi, con esto que describíamos y recordábamos rápidamente, se desarrollaron una serie de investigaciones que incluso tuvo que ver con un allanamiento que se llevó adelante en Ituzahingó al 800, donde allí se detuvo a una persona, Hugo P., un señor mayor de edad, que al parecer podría ser el autor de estas amenazas que fueron entregadas en ese motovehículo aquella noche cuando dos personas se trasladaban a bordo de esta motocicleta. Así que vamos a enterarnos cómo se fue dando la seguidilla de investigaciones que en este caso culminaron con la detención de esta persona, que podría llegar a ser la autora de uno de estos hechos. Intendentes, detuvieron, después de una larga investigación, resumidamente a la persona que había mandado la amenaza al municipio, incluso con una bala, digamos, está avanzando la justicia en eso, y algo en lo que ustedes tampoco van a claudicar. Buen día. No, sin dudas. Para nosotros es importante, más allá de este hecho puntual, que me tiene como damnificado, como víctima, que eso es lo menos importante. Acá lo importante es el avance de la fuerza de seguridad y el avance también de la justicia, de la fiscalía y de los jueces en la lucha contra la delincuencia. No solamente este acto tiene que ver también con la detención el otro día de tres, de Pichón Funes, el otro día del Jeringoso, todos delincuentes peligrosos que han estado generando diferentes acciones delictivas que realmente superan, digamos, el límite de muchísimas acciones. Y bueno, la verdad que para nosotros es importante que estos delincuentes estén presos y que estas prisiones preventivas que se otorgan para que durante el proceso puedan estar presos, se otorguen y se pueda llevar adelante. En esto lo venimos pidiendo, lo venimos reclamando, como lo hicimos el otro día también, el tema de, justamente, Teletubi, que es uno de los delincuentes que está allá en Pasaje Torres, que debería estar preso en una cárcel y todavía sigue preso en su casa. Estas son las cosas que tenemos que avanzar, que tenemos que tener bien firmes y la firmeza de poder llevar adelante. Lo importante, Intendente, es que quien cometa un delito sepa que va a ser detenido. Bueno, eso es un... Obviamente debería ser lo razonable que quien comete un delito tenga que terminar preso. Y esto hacia lo que buscamos y lo que avanzamos. La mayoría de los hechos de balacera que hemos tenido en nuestra ciudad han tenido resultados positivos con muchos detenidos, algunos que no eran de nuestra localidad. Y la verdad eso tiene que ver con un trabajo de investigación que lleva adelante la Fiscalía, con una decisión también de la Justicia, un esfuerzo que hacen las fuerzas de seguridad. Y esta es la manera que entendemos que hay que trabajar. Todos en conjunto, todos en equipo, y que realmente tenga como objetivo poder llevar adelante una mejora en las condiciones de seguridad de nuestra ciudad. La parte que se tiene que mejorar es un poco el tiempo que lleva la Justicia, ¿no? Para todos estos hechos. Sí, sin duda. Obviamente los tiempos muchas veces de la Justicia no son los tiempos de la gente. Obviamente hay investigaciones que se llevan adelante. Nosotros lo que exigimos es firmeza. Digamos, es firmeza que los delincuentes estén presos, que los delincuentes, como lo decíamos recién, como que son los que generan el delito en la ciudad, como fue Jeringoso, como es de Pichón Fune, como es Teletubi, como son un montón de nombres que hemos aportado a la Justicia, que son delincuentes que generan el delito en la ciudad, esos delincuentes tienen que estar presos. Y cuando estén presos, tienen que estar bien presos. No puede ser que tengan acceso a celulares. Y también acá, el otro día, lo hemos planteado muy firmemente. También dando nombre y apellido, en este caso de un abogado, Sergio Casas, que ha sido quien ha intentado introducir teléfonos a la cárcel de Piñeiro para que puedan ser entregados a sus clientes que están presos. Estas cosas también son inadmisibles. Porque son parte del delito, son parte del circuito delictual que venimos denunciando. Estos se visten de traje y corbata. Eso también hay que desenmascararlo. Y a eso también hay que aplicarle las sanciones correspondientes. Vamos a recorrer ahora distintos puntos. Y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de hacerlo en Alcorta. Allí está su presidente comunal, José María Olivieri, para presentarnos un evento, una propuesta que también invita a toda la región a acercarse y disfrutarla. Vamos a conocer de qué se trata justamente, con qué mejor que con él. Buenas noches, presidente comunal. ¿Cómo está, José María? No lo estamos escuchando. Quizás está muteado allí en el sistema. A ver si usted puede corroborar esto. Quizás está bloqueado. Ahora sí. Perfecto. Ahora lo escuchamos perfectamente. Perdón. No, por favor. Ahí está. Excelente. El gusto de saludarlo y de conocer estas características de este expogrito 2023 que reúne historia y qué mejor allí en Alcorta y que seguramente es nuevamente un motivo de encuentro, una excusa de poder celebrar y de reconocer esto. Nos encantaría conocer las características de lo que se viene. Sí, bueno. Este expogrito se trata sobre el tema del reglito de Alcorta. El 25 de junio está cumpliendo 111 años de la gesta histórica, la rebelión agraria. Y bueno, ya el año pasado, los 110 años, hicimos un evento muy parecido a este. Y bueno, ya tomamos la costumbre de hacer estos eventos. Bueno, ya con mucha trayectoria y muchos años. Me imagino que cada año se supera, ¿no es cierto?, al anterior. Tiene que ver con generar mayor dinamismo y, bueno, cercanía con el vecino y propuestas más innovadoras con todas las herramientas que van apareciendo. Bueno, la verdad que sí, el año pasado tuvo mucho éxito. Y bueno, esperemos que este año sea lo mismo, ¿no es cierto? O mejor, al contrario. Estamos trabajando hace muchos días con todo el grupo de las chicas de las comunas, los chicos, armando todo el tema de la expogrito con expositores, con emprendedores, con artesanos, patios cerveceros, patios de comida y, bueno, y aparte de los espectáculos, espectáculos locales y de los pueblos de la zona. Y bueno, también tenemos la... Mañana tenemos a Aniko Mattioli y el domingo la Maxi Champions. Presidente, buenas noches. Un gusto saludarlo. Gracias por atendernos y desde Venado Tuerto permitirnos llegar a través de la información a Alcorta. En primer lugar, tal vez volviendo al inicial, preguntarle en este caso, ¿cómo sigue impactando aquel hecho histórico que sucedió en Alcorta hoy en la actualidad en la comunidad? ¿Qué queda de aquella situación allí en la localidad o en la zona más cercana, en la región? ¿Qué valoración se hace también de este hecho? Sí, este hecho es algo muy importante, pasó en el 1912, fue la rebelión de los agricultores, bueno, el abuso que había sobre la gente de campo, ¿no es cierto? Y bueno, ese momento se sublevaron, se puede decir, y hicieron una, el grit que se llamó el grit Alcorta, una, como es, la mayoría, la mayoría eran inmigrantes, y bueno, fue de la rebelión que ya le digo, se pararon, hicieron un paro en ese momento contra el gobierno, bueno, porque eran abusivos los contratos, y no podían llegar a tener unos contratos más extendidos, que eran de poco tiempo, y de un momento a otro lo dejaban sin trabajo. Y cada vez, ese año había sido una cosecha muy buena, habían tenido, y no le alcanzaba para pagar las deudas. Así que, de ese momento, fue cuando se armó la gesta agraria, y bueno, se fueron reuniendo, fueron muy perseguidos por la policía, y bueno, hasta que se reunían clandestinamente, hasta que en un momento decidieron de hacer paro total, que duró cuatro meses, hasta que se empezaron a hacer la ley de agilidad. Y de ahí salió la Federación Agraria Argentina, que fue la que más o menos fue la que acabó el tema de los alquileres. Y por otro lado, preguntarle, antes de seguir profundizando en lo que será este gran evento durante el fin de semana, ¿cómo se encuentra Alcorta actualmente en el desarrollo de la actividad productiva, agricultora, como así también en lo que refiere a la actividad empresarial y demás? Sí, perdón, perdón. Está bien, no hay problema, a todos nos pasan estas cuestiones con la tecnología. ¿Pudo receptar la pregunta o la repetimos, presidente? La podemos, a ver si puedo, se me fue el... ¿Nosotros lo estamos escuchando bien? Sí, bueno, yo no, ¿me escuchás vos? Sí, nosotros lo escuchamos, ¿usted? No, sí, lo escucho bien, pero nomás que se me fue el... Bueno, vamos a seguir compartiendo, si me parece, el detalle del flyer, que también viene bien para que la audiencia pueda seguir teniéndolo. Pero en este caso, bueno, preguntarle cómo se encuentra Alcorta hoy actualmente desde la mirada económica, si bien entendemos algunos aspectos que atraviesan a la República Argentina en general. No, se cortó. A ver, vamos a ir a una breve pausa, así volvemos a reconectar a nuestro entrevistado y podemos charlar gustosos y correctamente. Encofir te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofir 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir, una empresa que sabe lo que hace. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Cobrar tu sueldo está muy bueno. Cobrarlo en Credicop, mucho más. Elegí cobrar tu sueldo en Credicop. Elegí los mejores beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bueno, presidente, vamos a retomar la charla. ¿Ahí nos escucha bien? A ver si nos está escuchando. Buenas noches. Presidente, ¿nos escucha? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a tener nosotros que volver y completar la pausa porque no podemos comunicarnos con el presidente. Así que vamos nosotros a repasar en instantes la información. O si nuestros compañeros tienen los flyers, por favor, pongámoslos en pantalla al menos para poder repasar con ustedes. Por supuesto hubiera sido aún más enriquecedor poder charlar con el presidente, en este caso comunal de la localidad de Alcorta. Pero se ve que la tecnología no nos lo está permitiendo. Así que vamos a dejar en pantalla lo que va a suceder mañana sábado en el marco de Expo Grito 2023, que se da en el marco del 111 aniversario del Grito de Alcorta. Todo va a suceder mañana sábado 24 y el domingo 25 de junio. El lugar es la plazoleta Albert Sabin de la localidad, como decíamos, de Alcorta. Precisamente mañana sábado se va a estar presentando Nico Mattioli, también Apura Cumbia, Pampa Arriba, Desalmados, Gisela Sarich, Emilia Moreno, La Cruz, Nico Díaz y Claudia Rivero. Pasando a lo que sucederá el domingo, también como decíamos en la plazoleta Albert Sabin de la localidad de Alcorta, en el marco del 111 aniversario del Grito de Alcorta. En este caso se va a presentar el domingo, Maxi y la Champions, Latin Mix, Sobrevivientes, Ivana Fortunati, Taller de Tango del Centro de Jubilados, la Academia Ballet Grito de Alcorta, Talleres de la Sociedad Española y el Circo Algarroba. Así que toda esta propuesta va a estar sucediendo en la localidad de Alcorta, tanto mañana sábado como el domingo, en el marco de Expo Grito 2023, que tiene que ver con la celebración o el recordatorio del 111 aniversario del Grito de Alcorta. Teníamos allí el intento de comunicarnos, en este caso, con José María Olivieri, que es el presidente comunal de Alcorta. La tecnología no nos lo ha permitido, pero al menos aprovechábamos a repasar la información. Ema, vamos con vos. Bueno, Reina, vamos a contarles una historia acerca de una nadadora argentina que rompe récords y verdaderamente es un orgullo para nuestro país. Y siempre nos convoca esta información porque estamos hablando de argentinos que nos representan a nivel internacional de la mejor forma. Y en esta oportunidad, a través de la disciplina de la natación, ella es relativamente muy joven y se está convirtiendo en la nadadora argentina de 31 años, que se ha consagrado como la primera nadadora de la provincia de Río Negro en cruzar nadando el Canal de la Mancha. Su nombre es Ailén Lascano Micaz, que completó una travesía de 40 kilómetros en aguas abiertas en un tiempo de 13 horas y 10 minutos. Micaz logró una hazaña extraordinaria al cruzarlo porque se convirtió en la primera nadadora de la provincia de Río Negro en poder lograrlo. Al desafío lo saben llamar el Everest para los nadadores, por las dificultades que plantea, pero sobre todo teniendo en cuenta las estrictas regulaciones impuestas para dar oficialmente como el superado, el cruce, hay que hacerlo todo al pie de la letra de lo que reclama el Challenge Swimming Association. En ese sentido, no se permite ninguna ayuda artificial, excepto gafas, gorro, pinzas para la nariz, tapones para los oídos y un traje de baño clásico que no ofrezca ni protección térmica ni flotabilidad, nada, lo básico nada más. ¿Qué dijo la joven? Sentía que no iba a llegar a mucho, que no era lo mío. Dijo sobre este desafío que se ha concretado y sobre todo al hacer su recuento de los inicios en la natación. En la actualidad, cerca de 2.700 nadadores y nadadoras lograron completar este trayecto. La joven es oriunda de Viedma, Río Negro. También quedó a un paso de conseguir la triple corona de aguas abiertas, luego de superar años atrás el desafío 20 puentes de la isla de Manhattan y ahora atravesar el Canal de la Mancha. Le queda un desafío, el canal de Santa Catalina, ubicado en California, Estados Unidos, para obtener así ya no un reconocimiento nacional, sino un galardón internacional. El aplauso para la nadadora argentina de 31 años, que es la primera rionegrina en completar este cruce del Canal de la Mancha y hacerlo con grandes méritos. Y ahora nosotros vamos a seguir avanzando con la información y nos vamos a encontrar nuevamente con nuestra querida bandera celeste y blanca, porque esta mañana, como lo anticipábamos y hacíamos mención, se llevó adelante en la Plaza San Martín de la ciudad de Venado Tuerto, lo que tuvo que ver con el acto de promesa de lealtad a la bandera que desde hace tantos años se realiza por parte de aquellos alumnos y alumnas que están transitando el cuarto grado de las escuelas primarias aquí en Venado Tuerto, tanto escuelas públicas como privadas. Todas fueron convocadas para esta mañana en la Plaza San Martín para poder concretar esta promesa de lealtad a la bandera y por otro lado también desde el área de educación provincial en el marco del programa Patria Mía aprovecharon a hacer entregas de nuestro símbolo e insignia patria. Así que vamos a escuchar a Marcela Sinali, directora y delegada de la Región Séptima de Educación que hizo referencia a esta ceremonia que tuvo lugar hoy viernes. ...que es titulado de la Región Séptima de Educación, se dio la Jura de la Bandera, un momento tan especial para todos, no solamente para los más chicos, sino para los docentes, para los profesores y para la comunidad en su conjunto, sobre todo en los tiempos que corren. Así es, ¿cómo estás? Bueno, fue un acto muy lindo con una participación plena de todos los niños, niñas, docentes, directivos, familias de todo Venado Tuerto. La verdad que celebro este momento, lo celebro desde la emoción, lo celebro desde la preparación que hay que tener para esto, porque los chicos vinieron trabajando este tema en las escuelas y eso es muy interesante. Llevaron a sus hogares el deseo de participar y por qué participar y creo que eso se notó, estuvo en el ambiente, estuvo en el silencio, estuvo en esos pañuelos que a pesar de que terminaba el momento de levantarlos, ellos seguían levantándolos como símbolo de esta identidad nacional que tanto trabajamos desde las escuelas y que tan importante es para la ciudadanía en general. Después estuvo también el momento del programa Patria Mía, en que entregamos una bandera para cada institución de toda la región séptima. En este caso entregamos algunas, entregamos ya en Firmat, vamos a entregar en Rufino, hemos entregado en Wilray, para que todas las escuelas de la región tengan flameando en su frente una bandera nueva en estos 40 años de democracia que estamos festejando. Sobre todo, Marcela, en los tiempos que corren, digamos, dar este mensaje de unidad entre todos, sin distinciones partidarias. Pero claro que sí, porque ese es el mensaje que tenemos que llevar a los chicos y nosotros queremos que las escuelas trabajen en forma integral, que trabajen sin distinciones, que incluyan, que sean solidarias, que sean generosas, que sean empáticas. Bueno, los adultos tenemos que dar esa primer imagen de unidad, integración, respeto por las ideas ajenas, de escucha, de proyecto común. Y nada mejor que desde el Ministerio de Educación dar ese mensaje. Y bueno, estoy feliz de que desde mi persona y desde el Ministerio de Educación y desde el Ministro de Educación tengamos esta premisa de todos y todas trabajando por el bien de los chicos y chicas. Gracias por tu tiempo. No, al contrario. Y esto es historia también, ¿no es cierto? Es también recordar un episodio que se realiza tradicionalmente todos los años. Y vamos a volver a hablar de historia, pero también el modo de festejo, de que se convierta en un lema y algo por recordarlo a través de esta propuesta. Expo Grito, vamos a intentar nuevamente hablar con el Presidente Comunal de Alcorta, Juan José María Olivieri, a ver si ahora puede escucharnos y podemos escucharlo también y podemos interactuar. Lo saludamos nuevamente. ¿Cómo estamos? Sí, lo escuchamos. ¿Qué tal? Sí, sí, bueno. Bien, bien. Perfecto, espléndido. Ahora sí. Bueno, Presidente, voy a retomar en la pregunta que me había quedado. ¿Me escucha a mí bien? Sí. Bueno, gracias por la predisposición, por el intento, por el tiempo y ahora va a salir bien. Dicen que la tercera es la vencida, yo quiero que sea la ganada en este caso, así que voy a concretar la pregunta para que nos permita también saber al menos un breve panorama cómo está actualmente la localidad de Alcorta en relación a la actividad que tiene que ver con el campo, la agricultura, lo industrial, lo empresarial. Bueno, vos sabés que acá dependemos mucho de la gente de campo. Tuvimos una sequía histórica, así que es complicado. Los números venimos con los justos, se puede decir, porque fueron tres cosechas las que se perdieron. Y viene complicado el tema, pero gracias a Dios, la gente nos responde bien a la comuna, pagan su impuesto, la gente de campo paga su impuesto, así que de esa manera podemos llevar adelante esta comuna de Alcorta. Bien, y en este caso sí vamos a volver a preguntarle sobre el evento en sí. Afortunadamente nuestros compañeros también hicieron el intento, nosotros avanzamos en hacer el repaso de lo que será el evento, pero aprovechamos a preguntarle, ¿desde hace cuánto que se desarrolla esta Expo Grito? Bueno, ya hace tres años que la venimos organizando, pero la segunda fue el año pasado, fue la más grande sería. Y ahora, bueno, estamos con la tercera fecha de organización. O sea que es reciente, más allá de la antigüedad que tiene este hecho histórico en sí, 111 aniversario, el evento en sí es bastante reciente. Todos los años se ha hecho el acto del grito de Alcorta, pero bueno, ahora empezamos con una Expo Grito. Aprovechamos este evento para poder hacer algo para la gente de nuestro pueblo y la zona. ¿Cómo lo recepciona la gente, Presidente Comunal? ¿Se suma esta propuesta? ¿La región llega, crece año a año? ¿El acceso para los mismos es gratuito? ¿De qué forma se propone? Sí, 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 todo gratuito. Bueno, los patios cerveceros, todo eso son gente que viene, algunos son locales, otros vienen de otros pueblos. Por ejemplo, de Chabás, Rosario, vienen de todos lados. Bueno, artesanos, tenemos más de 100 artesanos que vienen a Alcorta y tenemos mucha publicidad de la gente de los negocios de nuestro pueblo, nos dan el apoyo total. Así que, bueno, entre todos tratamos de sacar esto adelante, que es una fecha muy importante para nosotros, para la provincia de Santa Fe y para el país. Por otro lado, preguntarte cuál es el lugar elegido para llevar adelante esta Expo Grito, que la imagino en grandes dimensiones por todo lo que nos viene describiendo y contando. Sí, esto es la plazoleta Arbel Sabin, que está sobre el boulevard 25 de mayo, frente a la estación de Ferrocarril. Y después tenemos el salón de la sociedad italiana, donde se hizo la gesta, la histórica gesta del grito de Alcorta, ahí donde empezó la huelga. Ahí vamos a tener el acto principal el día domingo 25 de junio, a las 10 de la mañana, ahí tenemos el acto que estamos esperando a ver si nos responde el gobernador, a ver si va a estar presente, porque hay un decreto firmado que el gobernador tiene que estar en cada 25 de junio en Alcorta. También vamos a tener la visita, perdón, te vamos también la visita de diputados, senadores, el senador del departamental, Germán Giacomino, vamos a tener la visita del diputado Gabriel del departamento general López, y bueno, se están mandando todo que hasta mañana no sabemos bien lo que vamos a tener, pero si Dios quiere va a haber mucha gente presente. ¿Es este el evento que más convoca? ¿Es uno de los eventos que se destacan de Alcorta? Sí, este es el evento importante del pueblo, del pueblo y la zona, la región. No fue solo Alcorta en ese momento, sino también participaban gente de Vigán, de Máximo Paz, Juncal, Bombal, toda la zona acá, carreras, que se juntaban todo en ese momento para poder armar el tema del grito de Alcorta. Bien, y por otro lado, preguntarle también, presidente, allí hacíamos el repaso de la gran cantidad de artistas que van a tener tanto mañana sábado, con el inicio, la inauguración de este fin de semana, y la segunda jornada, que será el domingo, pero ¿en qué horario comienza a desarrollarse para que el público pueda empezar a acercarse, teniendo en cuenta también las temperaturas y esta temporada del año que vivimos? Sí, sí, bueno, se trata de empezar temprano y para terminar, tipo 7 de la tarde, más o menos 19 horas. Mañana ya se arranca el tema de Feria de Artesano, arranca de las 10 de la mañana en adelante. 13 horas comienzan algunos talleres acá de la española, de los talleres que tiene la comuna, con chicos que bailan, hacen ritmo, hacen folclore, toda clase de danza. Y aparte después va a haber músicos locales, y bueno, después tenemos a Nico Mattioli, en el último, que es más o menos a las 17 horas. Bien. Algo más que nos queda allí. Eso, Maí. Bien. Bueno, es invitar a toda la gente, a toda la gente de la zona, que va a ser un evento muy lindo, que estamos trabajando con mucha ilusión para que todo el mundo pueda acercarse al corte. Perfecto. Le agradecemos mucho por esta comunicación, por su tiempo y por el intento que al final nos permitió charlar con usted y hacer un repaso mucho mejor. Le pido mil disculpas porque se me cayó el teléfono y bueno, no podía acomodarlo. Pero bueno, gracias por la nota y un saludo para toda la gente de la zona. Y bueno, también esperamos a la gente de Venado Tuerto que se pueda llegar por Alcorta. Así será. Le dejamos un fuerte abrazo, le agradecemos nuevamente y le decimos hasta pronto. Hasta cuando alguna otra información desde Alcorta nos vuelva a convocar, estaremos a disposición. Saludos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Así pasaba el presidente comunal de Alcorta, en este caso, Olivieri, que nos contaba fundamentalmente sobre este gran evento que tiene que ver con este hecho histórico y que en la actualidad se va a estar celebrando, recordando, por supuesto, con el acto y la ceremonia oficial, pero también con el desarrollo de estas dos jornadas repleto de todo lo que nos contó y de todo lo que tiene que tener una gran fiesta. Seguimos con más historias y en esta oportunidad vamos a conocer algo que dejó la pandemia, pero para bien, porque este hombre pasó de albanil a poeta. Su nombre es Abel Almendra, es carpintero, y desde los 15 años fue albanil. En pandemia, viendo que se venía la posibilidad de un cierre, decidió comprarse un cuaderno para no aburrirse. El hobby se convirtió en oficio y hoy su libro, Décimas de un albanil, lleva agotadas cuatro ediciones. ¿Qué dijo él sobre este hecho? Me puse a escribir una zamba dedicada a mi barrio, que se llama Nahuel Hué, y después seguí escribiendo, escribiendo canciones, muchas canciones, y las compartía con mis amistades, que sabían que estaban también encerrados. Fue su maestra de quinto grado, con quien sigue manteniendo relación, que lo inspiró a buscar que su prosa se vuelva libro. Lo alentó a seguir escribiendo y a concursar en el Fondo Editorial de Río Negro. No gané nada, pero tuve una buena devolución, dijo Abel sobre esta historia. Pero quien el oficio de las letras recién empezaba, quiso progresar y crecer más, y apostar a un nuevo desafío. Empezó a sondear por aquí y por allá, hasta que descubrió a un señor que se llamaba Jorge Piscini. Te juro que hasta el día de hoy me emociono por el hecho, porque la mano que me dio es tan grande que realmente ni siquiera me cobró el primer libro que se imprimió. Y allí empezó a transmitir todos sus conocimientos décimas de un albanil. Este río negrino invita a aquellos que quieran adquirir el libro, que es un éxito, va por su cuarta edición, puedan contactarse a través del 02944-1568-0679. Y vamos a girar la página y venir a encontrarnos con otros aspectos de la realidad. Situación que sucede en muchos ámbitos, pero nos vamos a quedar en la ciudad de Venado Tuerto y nos vamos a ir nuevamente hacia el Hospital Doctor Alejandro Gutiérrez, porque una vez más, trabajadores profesionales de diferentes sectores dentro del Hospital Doctor Alejandro Gutiérrez que brindan distintos servicios, decidieron nuevamente agruparse puertas afueras del hospital para visibilizar, para intentar de esta manera seguir exponiendo su reclamo, que fundamentalmente tiene que ver con la deuda que tienen para con ellos en la percepción, en el pago de los haberes. Incluso algunos de hasta 6 o hace 7 meses que no perciben correctamente sus sueldos. Venimos trayendo la información paso a paso de lo que viene sucediendo, incluso ellos han también agotado las diferentes instancias burocráticas, enviar cartas, esperar respuestas, reuniones, charlas, pero esto llegó un momento que caducó y esta es la forma en la que encuentran y así lo va a declarar el entrevistado, uno de los empleados y trabajadores que también está esperando por su sueldo, que en este caso ya no saben qué hacer. Así que vamos a enterarnos cuál es la respuesta que vienen obteniendo, si bien lo necesario es que esté su sueldo depositado, porque también hace tal vez meses que no pueden al menos tener algo en su heladera o así también tener que trabajar mucho más para de esta forma poder obtener algún sueldo y que les permita subsistir. Desde ya reconocen que están en su derecho a cobrar, pero que no pueden hacer un paro realmente ya que dejarían sin servicio a las personas que lo necesitan y aún más en el tema de la salud. Así que vamos a enterarnos una vez más cuál es la situación, el pedido y lo que están rogando como trabajadores. Estamos en la puerta del hospital Alejandro Gutiérrez con el personal de salud, con Maximiliano Gil, que es la parte de camilleros, pero acompañando al resto de los trabajadores que están en esta situación desesperante y que parece no tener el final. Bueno, qué tal, buen día a todos. Muchas gracias por haber venido. Sí, nosotros estamos acá en el reclamo y están los del gremio de ATE, UPCN, hay mucho personal de jefe de guardias. Y bueno, nos están acompañando, pero ya no se puede más esta situación. Hace seis, siete meses van a ser que no estamos cobrando y nosotros ahora no sabemos de qué forma protestar porque tampoco podemos ir al paro, no podemos dejar a la gente sin servicio y es súper entendible, pero también nosotros tenemos el derecho a cobrar. No podemos vivir esta situación, es indignante. No tenemos derecho a nada nosotros el personal de salud. Entonces, bueno, nos juntamos acá y estamos viendo qué resolución puede llegar lo ejecutivo. De parte de salud se tira la pelota a economía y economía no se hace cargo, no te responden y no sabemos qué hacer. La verdad que no sabemos qué hacer yo. Similiano, hay algunos que tuvieron algún tipo de adelanto en el sueldo o que más o menos mejoraron, pero no el resto, no el 100%. En este caso cobraron los bancarizados, pero los que son bancarizados por parte de Santa Fe y nosotros, por ejemplo, que tenemos otra clase de banco, todavía no cobramos nada, no percibimos nada. Y la verdad que estamos a la dulce espera y se tiran la pelota de una a la otra. Primero que dijeron que eran los primeros días del mes, después que la segunda semana. El recibo de sueldo lo tenemos de principio de mes, pero todavía no recibimos nada de parte del ministerio y nos dan respuesta. Acá el ejecutivo quedaron que se iban a comunicar con el ministerio de economía, pero todavía nada. Y ya no podemos más, la verdad. Pacino, tengo que preguntarte, digamos, ¿cómo hacen en el día a día? ¿Para qué ellos tienen que mantener una familia, pagar un alquiler, bueno, vivirla diaria? Mirá, es imposible. Tenemos que tener entre dos y tres trabajos. Yo a mí, en este caso, en este momento, estoy muy flojo. Vos sabés cómo está la situación. Aparte que las cosas, aumenta todos los santos días. Fíjate, el mes pasado aumentó un 8%, dice la supuesta inflación. Y no llegamos. Ahora que me estoy quedando casi sin trabajo, acá lo tengo, pero es un trabajo ficticio prácticamente. ¿Porque no cobras? No cobro. Así que doy gracias a Dios que tengo la ayuda de mis viejos, que me dan una mano, pero no es así. No es así. No es así. Ojalá que... Ahora elegí dónde pagar tu factura de obras sanitarias. De manera electrónica, mediante débito automático o tarjeta de crédito. Por transferencia bancaria, en cajeros automáticos de bancos habilitados, o por home banking. También, te acercamos distintos medios de pago a tu barrio. En Pago Fácil, Rapi Pago, Pronto Pago y Santa Fe Servicios. Para más información, consultanos al 3462-52-2000 o en nuestra web www.cosbt.com.ar Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Al cuidado y servicio de todos. En Santa Fe, hacemos mil y una obras. Hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Viajar seis horas a la costa para el cumple de la abuela. Pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo seis horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros. El valor de protegerte y de proteger tu auto. Contratá tu seguro ahora. Norb, insumos médicos, ortopedia, cirugía y rehabilitación. Norb, el lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres. Sillas especiales, plantillas ortopédicas, termoconformadas, órtesis y prótesis para amputados. Audiología, audífonos de última generación de origen internacional. Cirugía, prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología. Norb, ortopedia, única dirección. Iturraspe 746, teléfono 03462-429-300. Encontrarnos en las redes sociales. Facebook, arroba ortopedianor. Instagram, arroba norortopedia. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti. Ley de prisión preventiva por portación o uso ilegal de armas de fuego en la comisión de un delito. El 85% de los homicidios que se han cometido en la provincia ha sido con el uso de armas y las más de 1.600 balaceras que ha tenido Rosario tiene que ver con esta problemática. Adhiero profundamente a este proyecto y es un tema no menor de todos los temas que hoy estamos tratando en el contexto que tiene la provincia de Santa Fe. Logramos media sanción. Queremos que sea ley. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Ver TV, la mejor programación Sábados de 9 a 12 Meta Sábado Ver TV La programación que elige Venado y la región Como diputado trabajé mucho para conseguir la ley de víctimas de delito y si seguimos trabajando volveremos a ser una provincia segura. Ragazzi, no importa que no sea comida si querés llamar la suerte poné tu jugada de Kini más 1.500 millones. Kini más 1.500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. Necesitamos un lugar donde atendernos cerca de casa las 24 horas del día para que la salud sea realmente un derecho de todos. Oscar de Cachimáticos Sábado, desde Rufino El clásico de la fecha Vivilo por Pertelesport Canal 98 de Venado Edición y toda la red de canales del Pertelesport Desde las 14 horas Toda la previa Con imágenes, comentarios e información Y desde las 15.30 horas En el clásico de la fecha de primera edición P El local Belgrano de Rufino Recibe la visita de Jorge Niuberi de Rufino Viví la emoción del fútbol De la Liga Benadense por Pertelesport Único canal Con los derechos exclusivos de imagen ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles En estos días se pavimentó sobre Dorrego entre Quintana y Vélez Arfil Tus impuestos vuelven en obras Gobierno de Venado Tuerto Domingo Desde el Hortondo El partido de la fecha Vivilo Por Verte B Sports Canal 98 De Venado Visión Y toda la red de canales Del Verte B Desde las 14 horas Toda la previa Con imágenes Comentarios E información Y desde las 15.30 horas El partido de la fecha De primera división A El local Atlético El Hortondo Recibe la visita de Deodelina Viví la emoción Del fútbol De la Liga Benadense Por Verte de Sports Único canal Con los derechos exclusivos de imagen Operar con cheques Es cómodo Ahora puede serlo Más todavía Llegó E-Check Credit Cop Un medio de pago Completamente electrónico Con el que podés emitir Endosar Depositar Y descontar Como cualquier cheque Pero mejor Utiliza E-Check Credit Cop Estés donde estés Desde Credit Cop Móvil O tu banca Internet Además Te permite la emisión Masiva En un solo clic Y es más económico Averite a E-Check Credit Cop Y listo Empezá a operar E-Check Credit Cop Más económico Más seguro Más fácil Consultá beneficios especiales En www.bancocreditcop.coop Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Y desde Venado Tuerto Nos vamos a ir hacia El noroeste De la provincia de Buenos Aires Precisamente A General Arenales Porque Como siempre Dice presente Nuestra compañera Y periodista Marina Bridger Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Chicos ¿Cómo están ustedes? Muy bien Hoy Marina No te agarraron cocinando No te sacaron rápidamente De ningún lado Fueron respetuosos Nuestros compañeros de control Más o menos Reni Más o menos No puedo hablar muy bien De la producción Yo no sé si me ven en cuadro O no Porque yo me veo portada Chicos Si salís tal vez Un poco fragmentada Ahí vas entrando Más en escena Ahí, ahí Perfecto Es que viste Estas cosas De los celulares Están todos menos Póxiles Vos me estás haciendo Tentar con tu cara Renata Para el otro lado Ahí está Ahí te vemos perfectamente La protagonista Con la información Es Marina Bridger Bueno, me alegro Que te haga reír Entonces Más allá de lo que Obvio Siempre Siempre hay que guardar Un resguardo Para la risa Como decís amor Y aparte Eso la conexión De internet Esta noche Es horrible Está terrible Es como una cuestión De la zona Así que aguantenme Un poco con la conexión Si se cae Nos volvemos a llamar Cierre de listas En el distrito De General Arenales Si ha sido Bastante controversial En el sentido De la cantidad De personas Que han quedado Lastimadas Se podría decir A la hora De estas definiciones Y muchos Que como siempre Asoman la cabeza Como para que Para competir Pero después Terminan declinando Como es el caso De José María Medina Que había sido Uno de los candidatos Posibles Para lo que era El Frente de Todos Terminó siendo Silvia Lugano Si bien a Medina Lo llamó Scioli Para poder armar No consiguió Los nombres Suficientes Como para armar La lista En tan poco tiempo La posibilidad La va a tener Silvia Lugano Por Unión por la Patria Que va a estar Llevando adelante Esta campaña Para ser intendente A partir del 10 de diciembre Del 2023 Obviamente que no va a ser Una competencia Para nada fácil Para nada fácil Tiene en frente Tiene en frente A Erika Revilla Que es la senadora Provincial Y que ya ha tenido Dos elecciones En realidad Trece elecciones Para cuatro Si calculamos Que han sido Bastante exitosas En los últimos años Y en este último momento 2015 contra José María Medina Y sé que en estas elecciones Se la va a pelear De una manera Bastante más dura De lo que ha sido En las últimas elecciones En donde ha tenido Un territorio Más favorecedor Con algunas situaciones Sociocontextuales Un poco más Beneficiosas Para su persona Para su imagen política Y en esta oportunidad No lo es tanto Sabemos que hay Dos partidos políticos Dentro de la misma línea De Juntos por el Cambio Uno representado Por Bullrich Y el otro representado Por Horacio Rodríguez Larreta Estas listas No se bajaron No conformaron La unidad Como había sido solicitado Y en este momento Las PASO va a ser Dentro de lo que son Las internas De Juntos por el Cambio Con tres listas Que pueden llegar A colarse En la lista principal Y tiembla La posibilidad De que el territorio Se mantenga todavía Bajo el poder De Erika Revilla Pero Obviamente Estamos todavía Adelantándonos Mucho A los sucesos Que van a estar dándose En estos En estos próximos meses En lo que consta De lo que es El Frente de Todos Como les decía Silvia Lugano Es quien va a presentar Su candidatura Y va a llevar Dos nombres Que son En principio Bastante Nuevos Es el caso Por ejemplo De Florencia Rato Representando La localidad De General Arenales Y lo decimos En términos De nuevo O novedoso Por el hecho De el peso Del apellido Del apellido Rato Dentro de la cuarta Sección electoral O de lo que es En Noreste Bunerense O en especial Nuestro municipio El apellido Rato No es Particularmente Un apellido Que Tenga Una Relación Con el peronismo Con el peronismo Y muchas veces En lo que se ha hablado Acerca De llegar Al peronismo De esta zona Ha sido En algunos comentarios De poner Algunos apellidos Que tengan que ver Un poco Con la territorialidad O con la antigüedad O con la cantidad De propiedades En tierras Que tienen Específicamente Como para poder Captar El voto Popular Que sea De centro derecha En este sentido Es la primera vez Que hay un apellido De ese peso En la lista Del frente de todos En lo que consta De los apellidos Tradicionalmente Propietarios De territorios Y En lo que sabemos También El apellido De Gustavo López Que es de verdad Una persona Muy querida De la localidad De Ascensión Trabaja en ANSES Y ha tenido Durante muchísimo tiempo Un desempeño Tan importante Como lo han tenido Los gerentes O las personas Que han comandado La localidad Perdón La dirección De ANSES En el distrito De General Arenales Así que Es una lista Difícil Para Sabemos que va a tener El éxito Que se supone Que tenga Pero Obviamente No queremos dar Por ganadores Nada todavía Porque estaríamos Haciendo muchísima Futurología Marina Lo que sí me atrevo A preguntarte Por supuesto También como habitante De esa zona Si bien Nos ampliabas A los diferentes Niveles de precandidatos Diferentes niveles Gubernamentales Allí Territorialmente Localmente Regionalmente ¿Quiénes están al frente? ¿De qué partido Actualmente En la intendencia? Cambio pero con Una fuerte presencia ¿Se cortó? Siga, siga, avance Ahí estamos Como les decía Ustedes Díganme Si se corta Con la transmisión Actualmente Es juntos Por el cambio Pero con Una injerencia O una territorialidad Más marcada Por la unión cívica Radical En su momento Quien había asumido La intendencia En dos periodos Consecutivos En dos elecciones Ganadas Era Erika Revilla Con una amplia mayoría Ella pertenece A la unión cívica Radical Y como sabemos Que a nivel nacional Y provincial Están bajo el frente De Juntos por el Cambio Obviamente Integra esas líneas En lo que En todos los foros Irman año tras año Corazón radical Y cuando ella Se retiró De la intendencia Para ser Senadora provincial Quien asumió En su lugar Fue el primer concejal Que es Edgardo Bataglia Quien Tuvo intenciones De ser candidato También intendente De manera Orgánica Por parte De lo que es El voto popular Pero lamentablemente Por cuestiones Que tuvieron Que ver Con la interna Radical Y también Por las Encuestas Que se hicieron Que no lo daban Como favorecedor En la diferencia De la elección De la gente Entre él Y Erika Revilla Terminó generando Que se bajara Su candidatura Y que fuese Erika Revilla Quien definiera Cómo se iba A conformar La lista Para las próximas elecciones Y brevemente Preguntarte Lo ampliaremos La próxima Pero al menos Para poder darle Continuidad A esto Ya debemos Despedirnos Hablabas Del voto popular ¿Qué se comenta? ¿Cómo se siente? La gente De este sector Localmente En relación A lo que sucede En lo cotidiano Servicios Obras Acompañamiento En todo en general ¿Podrían volver A ser reelectos? Más allá Como vos decías De no hacer Futurología ¿O tal vez Se está dando La necesidad De algún cambio? Bueno La cuestión Del cambio Es como una cosa Bastante recurrente En este último tiempo La respuesta A tu pregunta Es bastante amplia Creo que no tiene Una sola respuesta La dejamos Si hay una realidad Para la próxima Entonces Si no Pero te puedo decir Que la realidad De las internas Tanto dentro De lo que es Juntos por el cambio O el radicalismo Específicamente Y dentro De lo que es La interna Del frente De todos Ha generado Una posibilidad En donde Todos los candidatos Hoy tienen Similares condiciones Para poder ser electos No es la misma Liviandad Que se tenía En años anteriores Donde Juntos por el cambio Tenía amplísima Posibilidad de ganar Si bien hoy El frente De todos Unidos Unión por la patria Perdón que todavía No me lo aprendí Llega Acá En lo que es El distrito De general Arenales En esta participación Sabemos que va A mejorar En lo que ha sido En los años anteriores Aunque nos queda La duda De que va a generar Que la lista De Matías Leloso O Pancuchetti También estén en juego Hay mucha posibilidad De que haya voto Castigo Hay mucha posibilidad De que los caídos De la interna De la UCR Y los caídos De la interna Del frente De todos Terminen votando A Leloso O Pancuchetti Y esto genere Obviamente La reducción De posibilidades De que Revisa Llegue con tanta Liviandad A ser electa Intendente Bien Marina Te agradecemos Enormemente Desde ya Seguiremos Encontrándonos Informativamente Hablando Aquí en Noticias En HD Para seguir ampliando Profundizando esto Poder entender La situación Desde un montón De lugares Desde allí Y también Seguimos de cerca Todo lo que vas Compartiendo En el Facebook De VER TV Muchas gracias Buenas noches Y buen fin Muchas gracias A ustedes Buenas noches Así pasaba Y con la cuestión Trato de lo que pasa Viento Las vamos compartiendo permanentemente en las páginas del Facebook del canal VerTV. También está de turno hoy Capecci, ubicada en Italia y Avellaneda. Farmacia Gómez, ubicada en Mitre 1620. Y ahora sí, Emma, nosotros rápidamente funcionando todo. También nosotros concentrados en saludarlos para ya dejar lugar a una nueva edición de Orígenes y Principios con la conducción de Eduardo Marroquín. Hoy hay una invitada, una femenina, así que a disfrutar también de esta charla, Emma. A seguir entonces con el VerTV y los saludamos de aquí a Edu y a todo el equipo también que hizo posible, así con Manu, Fede, Eli. Gracias también por esta gran semana que nos permitieron trabajar en equipo para acercarles también calidad en cada uno de los momentos informativos que vivimos en Noticias en HD. Rena, ha sido un gusto nuevamente vivir esta semana con vos. Así es, lo mismo digo, Emma. Gracias por cada jornada Haciendo Noticias en HD, Edición Central. Siguen toda la información también en Instagram, Facebook del canal VerTV, como así también las distintas plataformas a través de Internet. Fin de semana que, por supuesto, sigue recargado con mucha información, mucha producción, programas y la ruta del fútbol que te trae el fútbol en vivo. Así que te dejamos con el VerTV que sabemos que vas a encontrar de todo y para todos los gustos. Buenas noches, hasta el lunes. Una producción de Multimedio GS